Bueno, este es el mes de la fertilidad y realmente la medicina reproductiva asistida en la República Argentina tiene campos muy interesantes, desde lo científico, desde lo médico, desde lo legal o legislativo, faltan avances, hay que realmente profundizar más estos temas, el Estado tiene que apoyar más esta cuestión, pero desde el punto de vista científico hay grandes avances. Ahora bien, ¿cómo influye el estrés? ¿Cómo influyen las emociones cuando se hace un tratamiento de fertilidad? Por ejemplo, el temor a no ser mamá, no ser papá, el enojo que puede surgir o las tensiones que pueden surgir entre la pareja, entre los familiares o que no se maneja el propio cuerpo, no hay un dominio sobre el propio cuerpo porque esto excede a esa situación. Así que, varios temas para hablar del estrés, las emociones y la fertilidad. Es importante trabajar con todas las emociones que aparecen cuando una pareja realiza tratamiento o unos pacientes realizan tratamiento. ¿Por qué? Porque ahí aparecen muchas emociones relacionadas al duelo, al duelo que implica no poder embarazarse de manera natural, al duelo que implica tener que hacer un tratamiento de reproducción asistida. Esta sensación de sentirse fallados es muy común en los pacientes y un montón de emociones que vienen aparejadas a lo que es la ansiedad y a la tristeza, sobre todo, ¿no? De no poder concebir un hijo de manera natural. Lamentablemente no podemos hablar de certezas cuando hacen tratamiento de reproducción asistida. Podemos hablar de porcentajes, pero nunca de si una persona se va a embarazar o no, eso no lo sabemos. Entonces, cuando vienen los resultados negativos, a veces hay mucha frustración, tristeza, ¿no? Y la idea es poder acompañar también en esa instancia. Uno ve igual, a pesar de todas estas emociones, muchos pacientes que vuelven a intentarlo. Porque, digamos, el deseo de tener un hijo es muy fuerte. Hay estudios que apoyan la idea de esto, de que la consulta psicológica es muy importante y que ayuda, aumenta las tasas de embarazo. Sobre todo, a poder sobrellevar mejor la ansiedad y el estrés que implica hacer un tratamiento médico. No sabemos si los resultados pueden mejorar o no, digo, por ahí no con exactitud, pero sí que las parejas pueden sobrellevar lo mejor. Es clave lo que dice la licenciada Villamil. El apoyo psicológico ayuda. Más allá de lo que haga la pareja en sí, lo que haga la ciencia en sí, esto es multidisciplinario, ¿sí? El abordaje es múltiple y la psicología tiene un papel fundamental. Está en tn.com.ar barrasalud en Comienestar. Pausa cortita, no te vayas, hay más.